Muy buenas a todos, es 25 de julio del 2024 y voy a completar en el canal el Prince of Persia Las Arenas del Tiempo. Un videojuego desarrollado por Ubisoft del año 2003, acción-aventura, muy plataformero, muy espectacular a los ojos, muy acrobático, tanto en combates como en saltos, sobre todo en saltos, es de los primeros juegos que yo vi que se podía correr por las paredes y unas acrobacias muy espectaculares a los ojos, la verdad, con puzles, plataformeros también, bastante chulo. Está creado por Patrice de Silet, que es el creador original de Assassin's Creed, del 1, del 2 y de la hermandad, y también por Jordan Mechner, que es el creador original de Prince of Persia, que Prince of Persia es un videojuego del año 89, que yo he jugado mucho a la versión de Mega Drive, que fue un poquito posterior, está bastante chulo. También combates lentos, pero así muy reales, que tenías que bloquear y los saltos eran así, yo que sé, como el Apes, el Apes Odyssey o el Apes Exodus. Ese estilo de videojuego. De hecho, yo diría que el Apes Odyssey es un hijo del Prince of Persia, claramente. Y esto es como un remake o un reboot, ambos, no sabría muy bien cómo calificarlo, pero sí, es un remake, porque la verdad es que es Prince of Persia y el concepto más o menos es el mismo, un poquito. También tiene cierta inspiración en el libro de las mil y una noches. Y este juego está rehecho por completo y lleva el mismo título y no es ninguna secuela, o sea, es como que empieza la historia desde el principio. Yo pienso que la saga God of War, los primeros, tienen mucha influencia del Prince of Persia, tanto del 1 como del 2, que el 2 es genial, y el 3 también me gusta mucho. Y algunos juegos del año 2003 que he apuntado por aquí, para que sepamos más o menos el contexto que nos encontramos, es el año de Max Payne 2, del Rainbow Six 3, que por cierto es del mismo creador, Patrice de Silet, que lo ha hecho, los Caballeros de la Antigua República, el Rayman 3, el Retorno del Rey, juegazo, Silent Hill 3, ojo cuidado, el 13, el Enter the Matrix, que es un juego que a mí me gustó, por eso lo he metido, porque me gusta, la verdad que tiene una acción muy divertida ese juego, y el poder andar por las paredes con la cámara Matrix, y la verdad que fue un juego muy criticado en su tiempo, pero a mí el Enter the Matrix me entretiene bastante. Y he metido también el Zelda Wind Waker y el Metroid Prime, porque aunque salieron en Japón a finales del 2002, aquí lo vimos en el año 2003. Así que estamos en este contexto de los videojuegos, aunque yo me voy a pasar el remaster, el del año 2010, que es el mismo juego, pero remasterizado en HD. ¡Vamos al lío! ¡Vamos al lío! ¡Gracias! ¡Gracias! Pues aquí estamos en el menú de inicio. Vamos a ver un poquito las opciones. Sonido, volumen de música, efecto, visualización, tutoriales sí. ¿Esto es stereo? ¿Copia? ¿3D sí o no? ¿Y por qué no puedo ir hacia abajo? ¿Qué cojones me está guardando? O sea, que no me da más opciones. Aunque lo ponga, no puedo bajar. Bueno, cámara. Todo normal, por favor. Controles, más o menos me acuerdo. Bueno, lo que más me acuerdo es de las dos torres, voy a decir, de las dos coronas. Bueno, nueva partida. No, ya me puedo mover. Ya, ya, ya. Está bien. Qué guapo es esto, ¿no? Venga, vamos para... vamos para entrar. Casi todos creen que el tiempo es como un río que fluye seguro y veloz en una sola dirección. Pero yo le he visto la cara al tiempo y os puedo asegurar que están equivocados. El tiempo es un océano en la tormenta. Os preguntaréis quién soy y por qué afirmo esto. Sentaos y os narraré una historia que nunca antes habréis escuchado. Sabed, ante todo, que soy el hijo de Sharaman, un poderoso rey de Persia. En ruta hacia Azad, con un reducido século, atravesamos la India. Donde promesas de honor y gloria intentaron a mi padre a caer en un amar huevo. Ahora, hijo mío. Confío en que vuestra majestad recordará su promesa. Dentro se encuentran las cámaras del tesoro del Maharaja. Mirad con la cabalga. Digno descendiente de un guerrero. ¿Creéis que sentía remordimiento mientras contemplaba la destrucción que habíamos causado? ¿O siquiera humildad por la velocidad a la que un mundo puede pasar del bien al mal? Si lo crees, te equivocas. Porque en aquel momento solo pensaba en una cosa. En el honor y la gloria que recaería sobre mi padre si luchaba con valentía en mi primera batalla. ¿Veis como incluso en el principio el God of War es muy similar a este? Yo siempre lo he visto. De hecho, eran juegos muy comparables en la época. Siempre las peleas, las comparaciones eran Prince of Persia y God of War. Venga. Venga. Guapo. 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 Guapo, quapo. Guapo. pero no me acuerdo de nada de él. Yo juraría que al final de alguna vez lo he jugado. Pero estoy un poco como si fuera la primera vez. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué caña! Sí, sé controlar al príncipe, pero estoy tanteando. ¡La cámara lenta! Pero habéis visto que es bastante espectacular. Estamos en el año 2003, ¿eh? Yo sé que esto es un llorón, pero esto es una pasada. Que entran ganas de hacerlo muchas veces, porque es que mola mucho. Assassin's Creed 1 iba a ser Prince of Persia 4. Lo que pasa es que le pasó un poco como a Devil McCry. Devil McCry iba a ser el Resident Evil 4, pero vieron que el producto era muy diferente y decidieron hacer una IP nueva. Pero tenemos aquí al padre de Assassin's Creed, ¿eh? Así que... Un respeto a Prince of Persia. Esto era para atacar, para balanzarme contra los enemigos. Esto... Yo lo quiero hacer así. Eso es. Me gusta más. Me gusta más. Me gusta más. Tengo una red. Te lo quiero hacer así. No, me gusta más. Te lo quiero hacer así. Te lo quiero hacer así. Te lo quiero hacer así. Yo lo quiero hacer así. Chico- El escenario bastante espectacular Y que podamos ver La cámara panorámica Nos permite ver Los detalles del escenario De las edificaciones Bastante currado Muy currado, vuelvo a repetirlo Estamos en el año 2003 y esto es un remaster Es un remaster del 2010 Sin embargo Imaginaros en el año 2003 esto un poquito Más borroso, que tampoco había Mucha más diferencia Ahora mismo no me dan nada Nuestro primer combate Qué caña, ¿eh? No me dan nada No me dan nada No me dan nada Con eso Se le ha olvidado A la nota que estoy aquí ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mira, esto es guapo Que ya, como he dicho al principio Es muy acrobático y muy espectacular La verdad Bastante más manual Que los primeros Así se inscribe Hubo muchos aquel día Que buscaban ganar honor y gloria En el campo de batalla Y a quienes su rey Pudo haber expresado Como Cosrow Dijo a Rust Sois los más nobles De mis guerreros Pero en cuanto mi espada Se tiñó de sangre Supe que yo no seguiría Ese camino Yo no me ganaría El respeto de mi padre Matando Sino siendo el primero En encontrar la cámara Del tesoro del Maharajá Y las maravillas De allí se guardaran De allí se guardaran No era mi plan Hostia No era mi plan Pero ni muchísimo menos No, no, eso no es lo que sucedió Dejadme empezar otra vez Pero eso no fue lo que sucedió Así no fue Eso no... Que yo andara por la pared Diera un salto absurdo Hacia ninguna parte Y muriera De forma ridícula Así no sucedió Os voy a explicar exactamente Lo que sí sucedió Hostia, tío He muerto en el tutorial Qué vergüenza Venga Vamos a ver cómo sucedió Esto era lo que yo pretendía No hay sigilo en el 1 No hay sigilo en el 1 No hay sigilo en el 1 Me gusta vacilar Me ponen una cámara lenta Me ponen un primer plano Simplemente para enseñar Cómo Cómo en fundo La espada Así es imposible no molar Si yo tuviera una cámara en primer plano Que enseñara continuamente Cómo enfundo la espada en cámara lenta Yo también molaría tanto como el príncipe Que por cierto, curioso No tiene nombre El príncipe en la trilogía Esta de Ubisoft Se llama Príncipe En ningún momento se le dice el nombre Y eso es la peli Que hay una película de Disney Que está bastante bien Y mira que yo soy bastante escéptico Con las películas de los videojuegos y tal Pero la película de Disney está bastante bien Y ahí sí le pusieron nombre Creo que le llaman Rastán o algo así Ya no me acuerdo Rastán me parece Pero no estoy seguro Algo así Pero la película de Disney está bastante bien Pero en los juegos no En los juegos se les llama Príncipe Como en Killville En Killville tampoco sabemos el nombre de la novia De hecho cuando se va a decir el nombre Suena a un silbato Un pito Un pip Me gusta mucho la forma de curarse De los príngeos Todos son con agua Bebiendo agüita Yo he jugado a la versión de Mega Drive Que está bastante menor Y aunque he jugado mucho a ese juego Nunca me lo he pasado Siempre me mataban Y además creo recordar Que siempre moría en el mismo salto Nunca he llegado a salir de la prisión No Eso es ¡A什么 ¡Ah! ¡Ah! Dos años más tarde salió el God of War. Creo que el God of War es del mismo año que el Primo of Persia 2. Me parece que el 2 también es del año 2005. ¿Qué es el mejor? El 2 es la polla, pero la polla, es un señor videojuego hoy, mañana y siempre. Mejora a este en todos los sentidos. Y el 3 es como el 2, pero tiene el plus de tener esa transformación del príncipe. Pero el 2 es muy muy guapo, además el comienzo del 2... ¿Debo continuar mi historia a partir de aquí la próxima vez que nos interrumpan? Sí. El comienzo del Primo of Persia 2 es de los mejores comienzos de un videojuego que yo he jugado nunca. Es guapísimo lo del barco y demás. Es una pasada. Es muy chulo. Aquí. Yo el Prince of Persia 3 me lo pasé... Por supuesto. Proseguiré desde aquí la próxima vez. Me lo pasé en Gamecube. que me caí. Muy bien. Y allí yacía, inaccesible, la daga del tiempo Un tesoro que podía mostrar orgulloso como trofeo de nuestra victoria Si conseguía llegar hasta ella El 3 tiene lo de retroceder en el tiempo, que está bastante guay Hostia, me he reventado Me sentí atraído y fascinado por aquel reloj de arena Pero para moverlo, hubiera hecho falta una decena de resultados de mi padre Y yo quería un premio que cupiera en mi mano Incluso la forma de contarte la historia y todo me recuerda al God of War Hablo siempre del God of War clásico, por supuesto No creo yo que haga falta especificar Por si hay algún novato o algún despistado God of War empezó en el año 2005 La saga griega ¿Hacia dónde voy? Por cierto, me he dicho a la hora Son ahora mismo las 12 menos cuarto de la noche Uh, la he cagado, ¿no? Este es el principio Claro, torpe Quieto Quieto Evita las cosas puntiagudas Este es el mejor consejo que me han dado nunca Evita las cosas puntiagudas Felipe, estarás contento, ¿no? ¿Eh? ¿No me dices nada? ¿No me dices nada? Ja, ja, ja ¿Eh? No me dices, hostia, el príncipe Está el príncipe de Persia, tío Por fin El príncipe de Persia, tío Ay, si es que yo te cuido también No te lo mereces Tú no te mereces Que yo haga estas cosas Ja, ja, ja Felipe es que es su juego favorito En mi canal Tienes tus dos juegos favoritos Bueno, no tengo el Borderland Pero sí tus dos sagas favoritas El Borderland y el príncipe de Persia Bueno, ¿a qué me puedes decir? Me cago en la leche ¿Soy tu canal favorito, sí o no, Felipe? Yo a Felipe lo quiero mucho Felipe es... Mi primer suscriptor activo A tope Bueno, Dare también es guay Pero Dare es más selectivo con los juegos Felipe está en todo 400 comentarios De minuto a minuto Felipe es el suscriptor definitivo ¿Vamos? ¡Vamos a la tarde! ¡Vamos a la tarde! ¡Vamos a ir por la tarde! ¡Vamos a ir! Me alegro, me alegro De estar pasándome Un juego que le gusta mucho El Kingdom Gear me lo pasé también por Dares Que hoy por cierto me he comprado el Amiibo El Amiibo de Sora Que Si alguien está interesado Más vale que lo compré antes de que se agote otra vez Que ha estado agotado durante mucho tiempo Además la primera partida se agotó Pero rapidísimo No llegó yo creo que ni a la tienda Yo creo que todo se fue en reservas ¿Cómo cojones salgo de aquí coño? Vale Aquí me dais Me dais Vale Vámonos Vale ya sé qué hacer Te digo una cosa Como siguen destruyendo la ciudad así Vamos Vamos a reinar escombros Lo soportará Si lo ha soportado No fue así como sucedió No lo veo Así no fue Si que lo ha soportado Lo que pasa es que yo he sido imbécil Y he pulsado el círculo de nuevo ¿Sabéis por qué he pulsado el círculo? Porque el círculo es el botón de agarrarse en el Assassin's Creed Y se me va a veces la olla Tío Se me va la olla Y se me va a veces el círculo ¡Suscríbete! No me hace falta, pero... ...a modo de agua. Ah, no me deja. Pues no me deja. Será porque tengo la vida en cero. Coño, están tirando fuegos artificiales. La madre que parió. Espero que se va a escuchar seguro. Será porque hoy es el último día de la vela. Se van a cargar mi... ...mi cinemática. Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Mientras están tirando fuegos artificiales... ...voy a silenciar el micro. Así que me cayó la boca un rato, ¿vale? No sé cómo he podido inventarme que he muerto. Mis pájaros tienen que estar acojonados, tío. ¡Arenna! ¡Joder! Tenía lo que había ido a buscar. Era el momento de salir de allí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya estoy aquí Vaya tela Vamos, da basta miedo Mi madre está a cagar Qué barbaridad con los puñeteros fuegos artificiales Esto porque dos guardados Sí, con una es suficiente Por cierto Parece que aquí también Por supuesto, proseguiré desde aquí la próxima vez Me creéis loco Lo detecto en vuestra mirada Pensáis que mi historia es imposible Y tal vez esté loco Quien no hubiera enloquecido Ante los horrores que he vivido Os aseguro que es del todo cierta No hubiera enloquecido